La entrega voluntaria a las autoridades del dirigente opositor venezolano Leopoldo López marca la jornada noticiosa en todo el mundo. El pasado miércoles se dio una orden de captura en su contra por un tribunal de Caracas y López es acusado de, entre otros cargos, homicidio y terrorismo. Luego de convocar a una marcha multitudinaria mediante un video este domingo, informó también que se entregaría a la Guardia Nacional Bolivariana. Momentos antes de esa entrega, López dijo que será juzgado por una justicia injusta y corrupta en un país donde no hay separación de poderes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo la tarde de este martes que el líder opositor debe responder ante la justicia por sus llamados a la sedición. Gracias por ver el video.